De mi mano estrella, también no me trato, de la brota en mano, una copa de vino. Quiero contigo, si me estás presente, quiero contigo, por tu amor se entre. Y me pillan fotos, de comer mi copa, de mi imagen, estoy insoliendo, un poquillo a poco, de tu amor se entre, tu amor se entre, tu amor se entre, tu amor se entre, tu amor se entre. Y me pillan fotos, de mi amor se entre, tu amor se entre, tu amor se entre, tu amor se entre, tu amor se entre. Y me pillan fotos, de mi amor se entre, tu amor se entre, tu amor se entre. Y me pillan fotos, de mi amor se entre, tu amor se entre, tu amor se entre, tu amor se entre. Y me pillan fotos, de mi amor se entre, tu amor se entre. Y me pillan fotos, de mi amor se entre, tu amor se entre, tu amor se entre, tu amor se entre. Y me pillan fotos, de mi amor se entre, tu amor se entre, tu amor se entre, tu amor se entre, tu amor se entre. Y me pillan fotos, de mi amor se entre, tu amor se entre, tu amor se entre, tu amor se entre, tu amor se entre. Se me derrumbaba, que para mí cuando terminaba Si entregué mi alma, este joyoso te decía Cuando me diviste, que no me querías Si entregué mi alma, te entregué mi vida Que para mí, todo te ofrecías Si entregué mi alma, este joyoso te decía Y no preguntaste, toda mi alegría Pero no importa, por lo que supe amarte Te hace todo daño, pero no puedo odiarte Entre las lágrimas, te invitan dos amores Con pinta roja, pintaré tu nombre Y en el paisaje, te invitan desamores Con pinta roja, pintaré tu nombre Y para la gente de Lima Se me derrumbaba, que para mí, todo terminaba Si entregué mi alma, este joyoso te decía Cuando me diviste, que no me querías Si entregué mi sangre, te entregué mi vida Si entregué mi alma, este joyoso te decía Cuando me diviste, que no me alegría Pero no importa, lo que yo puedo darte Me has hecho nadaño, pero no puedo odiarte Y en el paisaje, te invitan desamores Con pinta roja, pintaré tu nombre Y en el paisaje, te invitan desamores Con pinta roja, pintaré tu nombre Pero no importa, lo que yo quiero ¡Bravo!